Doctor, ¿cómo nos podemos dar cuenta si somos portadores del virus? No hay forma en principio. La enfermedad es una enfermedad que tiene un día, la llamamos una primoinfección, la entrada del virus al cuerpo. La enfermedad se transmite de esa manera, en las formas que hemos platicado, y los síntomas pueden aparecer hasta dentro de muchos años. Sin embargo, vamos de vuelta a la prevención. Si yo sé que soy alguien de riesgo, o estoy escuchando esta plática u otras, porque hablamos todo el día de esto, podemos decir, bueno, yo por las dudas me voy a hacer un examen. O estuve con una chava que yo sé que estuvo con varias parejas sexuales, tengo miedo, me voy a hacer la prueba. Entonces, ¿podría ser portador sin darme cuenta y estar contagiando? Sí, absolutamente. Podría ser portador sano. Ahora, si vamos al portador sano, vamos a hablar de carga viral. La carga viral significa, ¿qué tanto virus tengo yo en el momento que tengo la relación sexual con esta persona? Si la enfermedad está descontrolada, si está desatada, la carga viral va a ser alta. Y en ese momento, tanto mi semen como mi sangre son altamente contagiosas. En cambio, si tengo una carga viral baja, porque ya me han hecho un diagnóstico, porque estoy controlado, porque tengo una buena inmunidad, buenas defensas. Recuerden, chicos, que cuando hablamos de virus o bacterias, el tema de nuestras defensas, de estar corporalmente íntegros, de hacer ejercicio, de llevar una vida sana, una alimentación sana, es fundamental. Y, por supuesto, en este caso, donde los infectólogos, sin ninguna duda, tienen que intervenir, aparte de nosotros como especialistas, deben de tomar sus tratamientos para tener esa carga viral baja y poder llevar una vida casi normal. ¿Hay personas que son inmunes a este virus? Absolutamente. La palabra no es que son inmunes, sino que si tú tienes una buena inmunidad, pudiste haber tenido una o dos o tres parejas siendo portadoras sanas y, de pronto, no contraer el virus. Yo tengo un caso, particularmente en mi experiencia personal, de una íntima amiga mía que ahorita está viviendo fuera del país. Ella fue pareja de un hombre heterosexual, VIH positivo. Falleció muy joven de VIH-Sida y ella hoy, a los 55 años, y después de 20 años de esa relación, sigue siendo negativa. Y estuvieron un año en pareja. En ese lapso él se enfermó y falleció. ¿Por qué? Porque obviamente era un paciente muy rebelde, era un paciente que en ese momento las medicinas costaban muy caras, nunca quiso atenerse al sistema público de salud, el trabajo y sus ocupaciones siempre se escudó y terminó falleciendo. Y fíjate qué cosa, mi amiga, bendito sea Dios, hoy, a sus 50 y tantos años, es sana y tuvo hijos que yo traje al mundo y sus hijos son negativos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!